Otras maganitas, otras maganitas inéditas por aquí de la autoría de Don Berna, el viejo del acordeón. Le vamos a enviar esto que tenemos, se llama Rayitos y Amorticias y... Con todo el corazón, vengo a felicitarte, escucha mi canción, antes de levantarte, la luna y las estrellas vienen a acompañarte, con sus rayos de amor, con sus rayos de amor, quieren felicitarte. El día en que tú naciste, los campos se alegraron, las flores de un jalbín, sus hojitas brotaron, el ruiseñor cantó, alzando sus alitas, y yo con mucho amor, y yo con mucho amor, canto esta mañanita. El lucero del cielo, mandó su resplandor, pa' que no se secara, el rocio que cayó, gritó felicidades, enviándote una flor, en esta mañanita, en esta mañanita. Y yo con mucho amor, canto esta mañanita, antes que salga el sol. Todos estamos contentos de estar en tu cumpleaños, pidiendo a Dios del cielo que pasen muchos años, pa' venirte a cantar, estas notas de amor, que traen todos tus hijos, que traen todos tus hijos, con todo el corazón. El día en que tú naciste, los campos se alegraron, las flores de un jalbín, sus hojitas brotaron, el ruiseñor cantó, alzando sus alitas, y yo con mucho amor, y yo con mucho amor. Y yo con mucho amor, canto esta mañanita. Claro que sí, por ahí quedó Rayitos de Amor, se llama esta melodía, por ahí de las composiciones de Don Berna, claro que sí. Vamos a enviarles por aquí otro más, de ustedes más otra, Polquita, Redoba, Guapango, a ver qué tenemos por ahí, les vamos a enviar algo más a ustedes. Esto se llama En Tu Día, dice... Celebremos con gusto señores, este día de placer. El día de placer tan dichoso, en su santo se encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es el día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las colchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los árboles las cantan en coro, y bendiga la prenda que adoro. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que el fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Ay, quedó otras mañanitas más, claro que sí, por aquí de parte de toda la familia, de todos los presentes, de sus amigos, renovación del norte, presión farafara, que el profe le gustaba mucho nuestra música. Y bueno, pues aquí estamos presentes, aquí estamos acompañándolos hoy en el día más especial del profe, del profe Lalo, claro que sí. Vamos a enviarles por ahí canciones, revueltitas, polcas, guapangos, revueltitos con mañanitas, para no hacerla muy cansada, vamos a... Así. Realmente un recuerdo, que es lo que yo te pudiera dar, yo quisiera una prenda, un gran valor para regalarte, porque sé que en este mundo, todo es interés tenerte, por eso es que yo quisiera algo que tú, puedas avanzar, y que jamás, tu vida pueda destruir. Yo quisiera que por hoy pases tu día muy feliz y que siempre estés recibiendo un cariño de ternura sin igual. Hoy por ser día de tu cumpleaños, yo quiero felicitarte, pero qué es lo que yo te pudiera dar. Yo quisiera una prenda, un gran valor para regalarte porque sé que en este mundo todo es interés tenerte. Por eso es que yo quisiera algo que tú puedas gozar y que jamás tu vida pueda despedir. Yo quisiera que por hoy pases tu día muy feliz y que siempre estés recibiendo un cariño de ternura sin igual. ¡Claro que sí! Por ahí quedó otro tema, otro melodía, por ahí para el promedad lograr hasta el cielo. ¡Claro que sí! Vamos a continuar por ahí.